En la mañana de hoy, tres obreros que estaban realizando trabajos de albañilería en una construcción en calle Echeverri, Troperos, en el momento de estar realizando su trabajo en andamios de dos cuerpos, uno de ellos con una regla toca un cable de alta tensión, por lo tanto son despedidos y derivados al Hospital Centenario, desde donde se nos informó lo siguiente. Poco después de las 10 de la mañana, tres hombres ingresaron al hospital como consecuencia de una descarga eléctrica que sufrieron cuando realizaban trabajos de albañilería. Uno de ellos se encuentra en grave estado, alojado en la unidad de terapia intensiva del nosocomio local. El que presenta el cuadro de mayor complejidad es un joven de 27 años, debido a un transmotismo de cráneo producido de una caída en altura post descarga eléctrica. Se le practicó una tomografía axial computada y desde allí se dispuso a su internación en terapia intensiva del Hospital Centenario de la Ciudad de Gualeguaychú. Los otros dos pacientes, uno de 38 años y el otro de 39 años, son atendidos en la guardia de la institución y atraviesan un cuadro más leve y con una mejor evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!